La patrulla fronteriza no solo se dedica a vigilar la seguridad de sus fronteras, sino que también cuenta con equipos de búsqueda y rescate en montañas, ríos y desiertos. Gracias a este equipamiento, en la frontera suroeste se han realizado un total de 24,280 rescates de migrantes ilegales del año 2000 a la fecha. Nosotros tenemos equipos especializados en búsqueda y rescate, tenemos varios elementos los cuales se encargan de, tienen entrenamientos especiales para ese tipo de rescates. En el Corredor del Sur de Texas tenemos aproximadamente 9,050 rescates. Al hablar del Corredor del Sur de Texas estoy hablando de tres sectores, que viene siendo el sector de Río Grande, el sector de Laredo y el sector del río. El departamento de la patrulla fronteriza cuenta con paramédicos, técnicos en emergencias médicas y un grupo denominado BORSTAR, el cual está preparado para atender cualquier tipo de contingencia. Todos los del equipo BORSTAR son agentes federales de la patrulla fronteriza, hacemos los mismos trabajos que hacen ellos, pero nosotros nos especializamos en rescates, sea de tierra, agua o en las montañas. Tenemos equipos de buzos, tenemos equipos de rescates en el aire, que sea en helicópteros o así o en montañas. También tenemos equipos en el agua, que sea como en el río, de corrientes fuerzas. En el sector Laredo, la patrulla fronteriza cuenta con 19 elementos especializados en rescate y 89 técnicos en emergencias médicas, de los cuales 14 de ellos son paramédicos certificados. Todos ellos están activos por turnos las 24 horas del día durante todo el año. Cuando recibes la llamada, pues sí, tratas de hacer todo lo más pronto posible para tratar de averiguar dónde están y tratar de rescatarlos. Ya cuando concluye la misión y el rescate, te sientes bien por lo que hiciste. La mayoría de las atenciones que brinda la Border Patrol en el sureste de Texas son para personas que sufren de deshidratación debido a las temperaturas extremas. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. ¡Gracias!